Hola, queridos estudiantes de cuarto año básico, esperamos que estén muy bien junto a sus familias. Junto a la profesora Cecilia hemos preparado la clase número 6 de Ciencias Naturales. El objetivo de aprendizaje es comparar las principales características de las capas de la tierra en cuanto a composición, rigidez, temperatura y estado. Antes de continuar, te voy a invitar a que pongas pausa al video y escribas en tu cuaderno de Ciencias Naturales el objetivo de hoy, la fecha y clase número 6. La geósfera es la porción de tierra que se encuentra formada principalmente por rocas y minerales y representa casi la totalidad del planeta. Incluye la superficie rocosa y todo aquello que se encuentra debajo de ella. Como ya sabes, la geósfera está conformada por diferentes capas, como vemos en el esquema, la corteza, el manto y el núcleo. A continuación te invitamos a conocer las principales características de las distintas capas que conforman la geósfera. Es la corteza, la capa más externa y delgada de la geósfera y se encuentra en estado sólido. La temperatura de la corteza terrestre varía dependiendo de la zona climática donde nos encontremos. La temperatura normal en nuestra región para el ser humano es de 36 a 37 grados y ambiental sería entre 15 y 26 grados durante el año. Si bien la corteza es una sola, se hace distinción entre la corteza continental y la corteza oceánica. Su espesor varía entre los 5 y los 70 kilómetros y su temperatura fluctúa entre 0 y 50 grados. Consideremos como referencia respecto a la temperatura que una tetera justo en su punto de ebullición hierve a 100 grados Celsius. Y un ser humano que tiene sobre 37 grados ya se considera fiebre. Ahora ya podemos hacernos una idea del inmenso calor que hay en el centro de la Tierra que un ser humano no podría resistir. El manto es la capa sólida, sin embargo, tiene un comportamiento plástico similar al de un fluido. El manto se divide en manto superior y manto inferior y su temperatura oscila entre los 1200 y 2700 grados. De manera similar a lo que pudiste observar en la clase anterior, los componentes más densos que forman parte de la geosfera, como los metales, se encuentran a mayor profundidad. El núcleo es la capa más interna del planeta, se divide en dos. El núcleo externo está en estado líquido y el interno se encuentra en estado sólido. Su temperatura alcanza los 6500 grados Celsius. Recordemos, el manto es una capa sólida que tiene un comportamiento plástico similar al de un fluido. El núcleo externo está en estado líquido, sin embargo, el núcleo interno está en estado sólido. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la asignatura de matemática y con los datos del esquema anterior vamos a construir un gráfico de barra donde se muestran los datos de la geosfera, como la capa interna y el espesor aproximado. Recuerda que para comenzar, todo gráfico debe tener un título. El título del gráfico nos ayuda a saber cuál es la información que podemos encontrar en este gráfico. El título del gráfico se encuentra generalmente en la parte superior del mismo. Ahora te invito a que nuevamente pongas pausa al video y escribe en tu cuaderno los siguientes datos de la geosfera. La capa interna, el espesor aproximado y el estado físico. Los ejes son los lados de la gráfica. El eje vertical va de abajo para arriba mostrando los kilómetros del espesor aproximado de la geosfera y el eje horizontal nos muestra las capas de la geosfera. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero les haya quedado un poco más claro cuáles son las características que distinguen las capas de la geosfera. No olviden sacar fotografía a las actividades del cuaderno y realizar la guía de actividades adjunta. Recuerden enviar sus consultas y respuestas a los correos de sus profesoras. Profesorasilviafica.com Profesorasdecilia.uv.com Cuídense mucho niños. Los queremos. Adiós. Profesoras. 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 Profesoras.